El portal MiPS no es nuevo para la mayoría de los asegurados. Aunque su uso estuvo suspendido desde la pandemia, hoy la previsional pone nuevamente a disposición de los usuarios esta opción de modo a descomprimir el call center. La idea de MiPS es poder tener otra opción al call center. Como volvieron a hacer consultas presenciales, el volumen creció muchísimo en cantidad de consultas, entonces esta es una opción más para poder acceder a una cita médica sin tener que todos pelear por el único medio que era call center ahora. Si usted aún no cuenta con un PIN para hacer uso de MiPS, tiene la opción de crear su identidad electrónica e ingresar de esta manera. Para ello, debe ir al buscador, entrar a servicios.ips.gov.py barra MiPS. En la parte derecha de la pantalla podrá seleccionar el modo de acceso y si efectivamente no tiene un PIN ni identidad electrónica, podrá crearla siguiendo los pasos indicados. Cuando ingrese al portal MiPS, tendrá a disposición unas 30 especialidades para agendar citas, tanto en el hospital central como en las clínicas periféricas, a excepción del hospital Ingabi, que sigue siendo un centro para pacientes con cuadros respiratorios. Hay una lista de aproximadamente 30 servicios que uno puede agendar en todas las clínicas de la zona central, menos Ingabi porque Ingabi es un centro de referencia respiratorio, pero todas las citas están habilitadas para todos los turnos. Uno entra al portal MiPS y ¿hasta cuánto tiempo le pueda agendar alguna cita a consulta? Hasta 15 días. Hasta 15 días están habilitadas las citas y se pueden agendar desde el día de la fecha hasta dentro de 15 días. Es súper sencillo, se entra en el menú MiPS, se entra en el menú Agenda y ahí hacer nueva cita. Va pidiendo la especialidad, selecciona la especialidad, selecciona el centro donde quiere ir a hacer la consulta y luego elige el turno y el médico.